Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar comprando la nueva oferta y es que le voy a copiar la idea a mi compañero y amigo JP que también sube vídeos a Youtube, ya que él ha comprado esta oferta y efectivamente ha jugado con el mazo que le ha dado el cofre mágico Entonces, vamos a comprar la oferta del duendecito porque la verdad es que sí que me hace ilusión, ilusión al emote Y a ver en el cofre, a ver, bueno, máximo de hora alcanzado, vamos a ver, empezamos con Comodín Bueno, esto no me sirve, uy, espérate, solo voy con 6 cartas, bueno, no sé ¿Dónde se lanza? Espíritu de hielo, vale, ciclo rápido, bola de fuego, me gusta, lanza dardos, parece un logbait, clon y me sale una legendaria ¡Qué cofre! O sea, bueno, me ha dado solo 6 cartas y... y se abuso de lava O sea, vamos a ver, tengo solo 6 cartas, me faltan 2, como el emote es del duende esqueleto Le voy a sacar primero de todo una foto al mazo porque si no se me va a olvidar y pues me pondré al duende y un esqueleto No sé, ahora vemos. Bueno, entonces el mazo que tenemos quedaría algo así Y yo creo que lo suyo sería por supuesto que equiparnos el nuevo emoticono este Pues porque ya que acabo de pagar 500 gemas por él, que menos que equiparlo en lugar de este del esqueletito Y a ver, hay duendes y esqueletos En verdad en mi mazo ya hay duendes así que me faltaría un esqueleto El cual pues va a ser el gigante esqueleto porque yo estoy un poquito antojón Y creo que de última carta voy a intentar meter algo para el ataque, para combinar con el saboso de lava Que va a ser un barril de esqueletos Y dirás, Benny, ¿qué es esto? Y te diré, el mazo con el que vamos a jugar Así que comencemos y ojalá que Cristo Rey me apoye porque va a ser difícil Muy buena suerte para este querido estimado colega mío Y a ver, te digo una cosa, mi mazo parecerá un poquito... un poquito chinichurri, ¿vale? Vamos a definirlo, pero tengo el gigante esqueleto y el barril de esqueletos Entonces pues si metemos una buena clonación creo que podemos llegar a... no sé si hacer daño Pero desde luego darle un susto casi seguro Así que bueno, momento, trío de mosqueteras Mira que había mazos y cartas en el juego Pero el trío de mosqueteras es una de esas que yo digo, tengo miedo Pero bueno, comenzamos ya por aquí acompañando a mi sabuesito con el gigante esqueleto Y te digo una cosa, tengo la clonación que suena así como bastante jugosa, bastante deliciosa Encima una de sus mosqueteras está muerta por completo su espíritu, que no sirve de nada Y esto que yo creo que ya va a ser torre Porque un esqueletito va a explotar y el otro no sé hasta qué punto vaya a llegar a la torre Pero me gusta, o sea, bueno, vamos a ser sinceros No ha sido torre, yo esperaba que fuera torre Sí, pero creo que como comienza está espectacular Y encima este hombre tiene que estar pensando ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Pero bueno, vamos a soltar ya por aquí un barrilcito de esqueletos A ver si el rival también se queda así un poquito XD para defenderlo Que entiendo yo que tiene el barril así que tampoco le supondrá mucho problema Y nos va a comenzar con el recolector Mira, me la voy a jugar y le voy a gastar bola Porque confío en mis cualidades de persona que sabe ciclar Para tener de vuelta la bola de fuego para el siguiente trío O intentar apañárnosla, ¿vale? Pero bueno, de momento ciclamos por aquí un espiritillo que va a ser bastante clave Y hombre, quiero que te gastes tu fantasma porque me interesa Pero vas a empezar con trío Mira, en principio el lado por el que está el gigante esqueleto A menos de que haga un caballero dorado o algo así Se van a morir fácilmente Y del lado contrario, pues quizá con lanzadardos más duendes o algo del estilo Bueno, no sé, vienen los élites al puente Por supuesto que en compañía de un espiritillo Y fijaos lo importante que va a ser este barril de esqueletos El cual va a hacer que la mosquetera se entretenga Mientras que el lanzadarditos hace sus cosas de guapo y de bonito Entonces, mira, primer trío defendido Perfecto, impoluto, cero de daño Estoy muy contento Tú imagínate, a este hombre le acaba de entrar un espectador a su partida Tiene que estar pensando el espectador ¿Por qué el rival tiene esa bosuelada con esqueleto y clon? Nadie lo sabe Pero bueno, está interesante Entonces nos va a meter ya por aquí el siguiente recolector Y yo solo quiero tumbarte la otra torre, ¿vale? Eso es un poco mi prioridad Entonces te voy a meter por aquí un duende de lanza Bueno, un duende de lanzadardos Te voy a meter por aquí unos duendes de lanza Ahora sí Y el barril de esqueletos una vez te has gastado el tronco Entonces, nos va a meter un guapete dorado Pero yo diría que el barril de esqueletos ya no lo defiende ni aunque quieras O sea, yo creo que simplemente no puede Así que bueno, por ahí todo eso va a reventar la torre Perfecto porque la tumbamos Oye, da 500 de oro, no sé por qué La bomba explota en el fantasma, si no me equivoco Y el trío pues es bueno Pero es que tengo bola de fuego Escúchame, este hombre Ah, bueno, te iba a decir que no sabe que tengo bola Pero sí, sí lo sabe Pero bueno, soltamos ya por aquí directamente la bolita Para terminar con las mosquetras Fijaos que el esqueletito está ocupándose perfectamente De eso que queda por ahí Por aquí soltamos un pequeño espiritillo Por supuesto que el siguiente esqueleto aparece en el campo de batalla Y así es como ganaríamos este mazo de trío de mosquetras Cuidado aquí con el guapete dorado Este mazo de trío de mosquetras tan interesante El cual acabo de reventar O sea, fuera bromas No me esperaba yo que fuera a ser tan eficaz el mazo Pero mira, soltamos aquí nuestros bongos esqueléticos con duende Y vamos con un segundo rival Pobre hombre, ahora mismo Yo creo que no quiero volver a jugar en toda la temporada Buenas noches para este amigo mío Y haber pensado que cada dos partidas Voy a cambiar un poquito el mazo Pues para que sea distinto O sea, voy a dejar siempre las cartas que han salido en el cofre Que son todas menos el barril de esqueletos Y el gigante esqueleto Y el resto pues las iré alternando Según me vaya dando la neura Pero bueno, vamos a empezar ya con el sabuesito de lava Ya que antes el combo de lava más esqueleto ha salido bastante bien Y tengo miedo, tengo miedo Porque que el rival también empiece con lava Significa que tiene cosas aéreas Y yo, la verdad es que cosas aéreas A ver, en general en el mazo no tengo muchas cosas Pero sobre todo aéreas, pues tampoco, ¿vale? Tengo lanzardos, tengo dondes de lanza Y ya, deja de contra Así que bueno, vamos a comenzar ya por aquí con mi amiguito el esqueletito Tengo un mosquito ahí al lado Madre mía, bueno, un mosquito Eso es un megasbirro mínimo Pero bueno, vamos a empezar la verdad bastante mal Porque creo que mi ataque no va a merecer mucho la pena Por lo menos espero que todo esto explote Y ya que el rival se gasta la bola Pues es una buena ocasión para defender bien con lanzardos ¿Vale? Tiene bola de fuego y descarga Esto que significa que tiene pues para el lanzardos Y para los dondes de lanza No obstante, pues ya lo ha gastado Entonces, tiene la lápida Así que ahora mismo meter mi barril de esqueletos Sería una, pues una mala opción Simplemente, o sea, no tendría sentido Así que no vamos a hacer cosas sin sentido No obstante, voy a volver a comenzar con mi sabuesito elaba Y el rival, pues, ha comenzado bastante mal ¿Tú te imaginas que con todo lo que... No sé, con la mala pinta que tiene este mazo Que no terminará siendo un mal mazo? A mí me sorprendería Pero bueno, defendemos aquí con dondesitos de forma correcta Ya que el rival no tiene ni descarga ni bola Así que bueno, un golpe me llevo Pero más de eso no Y lo que me preocupa es ahora que tiene el tema de la lápida También están los bárbaros Que sabéis que defienden muy bien al gigante esqueleto Y la clave, pues, está un poquito en que clonemos de forma adecuada Pero bueno, tengo bola de fuego Que ese es un pequeño dato que quizá tú desconozcas, querido y estimado rival Así que oye, metemos por aquí al gigante esqueleto al puente Por supuesto que es importantísimo cubrirlo con un duen de lanzadardos Y lo que yo confío es que el sabueso elaba Pues va a durar un poquito como para hacer daño en la torre Ya que, pues, en eso confiaba yo Pero ya veo que no te puedes fiar de nada Entonces, bueno, no está tan mal Voy a empezar de vuelta con el sabueso Porque es que sinceramente meter el barril de esqueletos así al puente En plan, a lo loco, no me convence, no me merece la pena Y prefiero muchísimo más lo de clonar Y ver ya lo que sucede Así que bueno, por aquí sí que es cierto que el rival Como tiene la descarga, pues es mejor gastarse la bola de fuego Para quitarme problemas de encima Lo malo es que ahora, bueno, me voy a recibir un golpe Y que encima no tengo la bola en ciclo ¿Por qué no has tirado duendes? Pues porque tiene descarga para los duendes Así que bueno, vamos a meter ya por aquí la clonación Junto al esqueletito y al sabueso elaba Que por supuesto va a intentar defender con barros al puente Tiene descarga, que yo si fuera él no soltaría Porque haría que el esqueleto pues ya explotara y le reventara la vida Y lo que me gusta es que el megasbirro va a morir Por aquí tenemos una bola de fuego bastante interesantilla Para estos esbirros que efectivamente me interesa un montón Que vayan muriendo, así que perfecto, porque así los lavas Van conectando la torre que se congela y el espíritu Que hace un poco más de daño Y a ver, él seguramente me termine por tumbar la torre Pasa que lo que yo quiero es también tumbar la suya Que estaría interesante Así que bueno, tenemos que ciclarnos la última bola de fuego Para poder tumbar esa torre O si no, pues moriremos en el intento Por aquí el rival va a meter su bola a mi lanzalardos Casi seguro, porque yo lo haría Y a ver, le quedan pocos segundos Nos va a hacer unos bárbaros interesantísimos al puente En compañía de esbirros Yo que efectivamente quiero meter por aquí A mi gigantito esqueleto y que vaya haciendo así un poco de tanque Importantes y cruceres para que estos esbirros No me revienten la vida entera Y te voy a hacer un lava atrás Te lo iba a hacer adelante, pero he visto que era calentarse Así que bueno, está la partida muy tensa Estáis viendo que, bueno, mi mazo simplemente es un poco basurilla Pero no pasa nada porque no vamos tan mal Y lo malo es que ahora viene un globo Un globo muy, pero que muy peligroso Así que vamos a meter el gigante esqueleto con la clonación Y básicamente todo lo que tenemos y conocemos Así que bueno, metamos por aquí rápidamente el clon Para que haya el doble de todo Por supuesto que sé que tengo la bola de fuego Que tengo que aprovechar de forma muy inteligente Pero de momento no es el momento Voy a meter por ahí unos barbaros interesantísimos Y por aquí voy a intentar que este globo tan solo golpee una vez mi torre Que como bien veis es algo que ha salido bastante bien Y sé que para el lanzadardos tienes bola Pero no creo que te salga tan bien como queréis Así que bien, por aquí cubrimos el lanzadardos El recordemos que lo puede matar con bola Pero confío muchísimo en mi pequeño Y voy a meter también el saboso lava por aquí al puente Porque es el combo que más me está convenciendo Entonces vamos a clonarlo sin pensarlo Sin dudarlo, pum, clonación Por supuesto que voy a meter mi barril de esqueletos Que va a ser la clave de todo Los barbaritos que explotan Los sabuesitos que avanzan Mucho cuidado porque esto tiene bastante buen aspecto Inclusive acompañamos aquí con una buena y bonita bola de fuego Tenemos otro clon para volver a clonar Este sabuesito lava que también pinta bastante correcto Se gasta la bola que es bastante mala Yo por aquí otro barril de esqueletos Mucho cuidado porque está empezando a recibir más daño Del que puede llegar a subir Por aquí metemos bolas Seguimos ciclando más dunes en la parte en medio Y amigos y amigas Esto es partida Ganamos al mazo de sabueso de lava globo De toda la vida original con Cosa rara que llevo Y vamos con la siguiente modificación del mazo A ver que tal nos va Os tengo que reconocer que Ha funcionado mucho mejor de lo que me esperaba Pero bueno Es hora de deshacernos del gigante esqueleto Y del barril de esqueletos Para cambiar un poquito la dinámica de mazo Y es que en este caso Evidentemente tienen que seguir siendo esqueletos Pero van a ser distintos Y es que voy a meter un globo Ya que tenemos sabueso de lava Pues bueno Pues para aprovechar un poquito Y quizá unos dragones esqueletos Estarían bien Aunque si te digo la verdad Voy a echar mucho menos a mi gigante esqueleto Pero cuidado Porque un rey esqueletito me convence Así que bueno Queda un mazo un poquito desagradable y feo Pero yo creo que funcionará Bueno bueno mechito Por si ingeréis algún tipo de delicioso alimento De delicioso manjar Espero que lo gocéis Disfrutéis Y saboreis Y por supuesto que deseamos buena suerte al rival Mira te voy a decir una cosa Voy a echar muchísimo de menos A mi gigante esqueleto en la partida Porque he notado que en las anteriores partidas Ha sido Ha sido la clave O sea sinceramente creo que hemos ganado gracias a él En gran parte Pero bueno Gigante eléctrico A ver Cómo 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 hacemos Porque yo estoy ahora mismo un poco confuso O sea evidentemente no tengo una sola carta capaz de defender del gigante Así que vamos a hacer la jugada secreta La técnica espectacular de Si no miras No está Que consiste pues en atacar como auténticos psicópatas Así que bueno Vamos a comenzar aquí ya clonando mi globito Pues para que haya el doble Y el rival nos va a mostrar su espejo bastante hermoso Por suerte uno de los globos No va hacia la torre Lo cual pues viene bastante bien Y pues no va a defender del todo bien Pero pues yo creo que voy a defender peor que el inclusive Pero bueno Sigo confiando en poder matar al gigante sin que me tumbe la torre Lo cual me parece cuanto menos sorprendente Y encima ya que el rival no tiene tornado Creo que los abuelcitos van a reventar bastante la torre Tiene que meter su siguiente gigante ahí Si no quiere literalmente perder la torre Y a ver El problema de esta partida es que esta partida es una carrera Y es una carrera la cual gana el que tumbe las torres antes Yo por mi lado sí que es cierto que tengo bastantes cositas Como el globo, el lanzalardos Y sobre todo pues el globo que me cae muy bien Pero es que el gigante eléctrico Una vez se empieza a acercar a la torre Es complicado de lidiar con él Pero bueno En este caso no soltamos el clon Porque pues creo que no aporta nada Fíjate tú ese cachorrito de lava Que está pegando al gigante Sin recibir su daño eléctrico Y me sorprende y fascina Bueno hasta que se ha muerto y ya está Pero a ver Que no sorprendes ahora mismo Vino un gigante eléctrico al medio Con espejo a nivel 16 Porque sería una jugada que yo me espero Una jugada que pues podría llegar a suceder Pero que yo respeto No me digas que tiene reina arquera amigo ¿Cómo es eso posible? Pero si se mazo no va con reina Bueno vamos a intentar matarla Lo más rápido posible Que va a ser metiendo por aquí lanzalardos más bola A ver si llega a cuajar la cosa Que ya veis que no ha cuajado Y que mi pobre lava se va a morir Pero por lo menos el lanzalardos sigue por ahí vivito Coleando y siendo feliz reventando la torre Fíjate tú que va a hacer bastante daño el sabuesito Y que encima por aquí te voy a meter un esqueletito Que voy a acompañarte con un clon Porque pues si hay dos lavas me hace más feliz Que si solo hay uno Entonces a ver El lava no ha hecho mucho daño en la torre El cañón ese no es malo Que básicamente me impide que pueda yo seguir atacando Y por aquí tenemos que comenzar de vuelta con el sabueso No tiene ahora mismo espejo del gigante Porque pues se ha gastado lo que no debía Y yo voy con mucho miedo Porque es que ¿Por qué tiene que tener reina arquera? Si ese mazo no va con reina arquera Bueno yo que sé no vamos a quejarnos La cosa la reina arquera se va a empezar a reventar el sabueso La veis el siguiente gigante va a llegar ahí adelante Por supuesto que la bola es súper importante Y clave para esta defensa Pero por desgracia la reina esta no va a morir O va a tardar bastante Así que bueno metemos ya por aquí al gigante esqueleto Por supuesto que no nos interesa meter el globo Sino que más bien nos interesa meter el siguiente sabueso lava Que seguramente nos ayude bastante más Por supuesto que clinarlo siempre es una idea hermosa y preciosa Fíjate tú el destrozo que acaba de meter el gigante Pero aún así confío en que podemos llegar a ganar Así que bueno el lava se empieza a matar al cañón El esqueleto que nos ayuda El globito que va avanzando Por aquí tengo la bola de fuego para su reina arquera lista Y preparada para que esta no perjudique a mi globito Le metemos la bola de fuego Y no lo puedo llegar a creerme Vuelvo completamente loco, borracho, psicótico Ganamos al mazo de gigante eléctrico Que hay que reconocer que tenía muy poco aéreo Para ir con un cuarto oponente Estoy flipando os lo juro Mira te voy a decir una cosa Si tú estás viendo este vídeo y aún no has dejado el like No te entiendo pero te respeto No te entiendo porque es que estamos ganando Con una cosa ridícula de mazo A mazos que son muy fuertes Que son muy meta O sea el de gigante eléctrico, el de trío, el de lava con globo Amigo o sea no sé que más puedo hacer para ganarme tu like Por favor dámelo Pero bueno empezamos en contra de puerquitos reales Y vamos a hacer la típica jugada estándar de Si no miras no está Que ya sabéis que se está convirtiendo en una de mis jugadas favoritas Porque pues ciertamente si no miras no está Así que eso está bastante correcto Entonces el primer ataque de su parte ha hecho daño Y te lo voy a reconocer Lo que sucede es que yo tengo por aquí un amiguito muy bonito El cual se llama Globito Globito que tiene bastante poca piedad Encima lo vamos a clonar por aquí Pues para que haya un poco más de todo Y fíjate tú que estamos contra el típico mazo de puerco reales Que de hecho te voy a decir algo Y es que tenía mucho tiempo sin jugar en contra de estos mazos de puercos Que la verdad es que se me hace un poco incómodo y molesto No sé si a vosotros os pasa Pero a mí la verdad es que sí La cuestión No me quiero gastar mi rey esqueleto Porque creo que es una defensa muy buena para los puercos Y sin embargo vamos a dejar que el lava por ahí Siga haciendo más daño en la torre Y que el rival siga gastándose más elixir Mira Mi único problema Mi único inconveniente Es que de nuevo De vuelta estamos en contra de la reina arquera Y ya sabéis que la reina arquera Pues la verdad es que te hace unos destrozos un poquito considerables Y a tener en cuenta Y sobre todo feuchos Pero bueno Tenemos aquí el esqueleto que como bien os comentaba Es muy bueno en defensa para los puercos Porque aunque recibas daño Pues te queda el bichito vivo Y encima va recaudando sus almas Que al final es lo interesante Y por supuesto que me interesa un montón Meter ya del lado contrario globo Mientras que pues este hombre Se las tiene que apañar para defender un poco todo Así que eso me gusta Vamos a hacer por aquí la habilidad especial De este señorito esquelético Sé que tiene tronco Pero pues bueno chicos Nos vale pepino Y fíjate tú que los esqueletitos Han hecho bastante daño Y que encima la reina arquera No va a morir Pero va a quedar dañada Que eso es interesante No meto el clon porque sé que tiene el paquete real Y simplemente sería una mala clonación Y lo que él no sabe Es que tengo bola de fuego Que es algo que hasta el momento Me he estado guardando Y creedme que va a ser de bastante ayuda Así que bueno Mi amiguito el lanzalardos Siempre tiene que ir desde atrás Y por aquí tenemos que meter Bola de fuego a la reina arquera Que yo sé que parece una mala jugada Pero es la que procede Por ahí va a activar su habilidad especial Por suerte no lo hace Y mi torre no va a caer Pero se va a quedar un poquitito flojita Entonces Estoy viendo complicado ganar la partida Sí sobre todo porque tiene muchos hechizos Y con tantos hechizos lo que estáis viendo Es que me perjudica un montón A la hora de atacar Pero bueno Vamos a colocar ya por aquí A mi amiguito El gigante esqueletito Y por supuesto que estos puercos Los vamos a defender Mal no sino que fatal Encima el rival seguramente Lance un terremoto Y ese esqueletito me va a perjudicar Como nadie en el mundo entero Pero bueno He de gastar ya por aquí mi globo El rival que va a meter por ahí su tronco Y por supuesto que mi clonación Va a aparecer ya mismísimo Lo bueno es que los sabuesos Empiezan a golpear en la torre Lo cual hace bastante más daño Del que puedas llegar A imaginarte tú y cualquiera Por aquí metemos inclusive Y sabes que es lo más bueno y bonito Que es que tengo otro globo En la parte de en medio Para el cual no estás listo No estás preparado Porque ni yo lo estoy Así que bueno Clonamos por aquí Al sabuesito de lava Para que haya el doble El globito se va a cargar al cañón Bastante bien Y cuidado con su reina arquera Que va a aparecer ya por ahí Aunque sí que es cierto Que mi globo va a golpear una vez en la torre Tengo miedo la verdad Tengo bastante miedo Porque yo sé que ahora vienen Unos puercos de esos feuchos Pero bueno Vamos a soltar ya por aquí A mi amiguito el rey esqueletito Para que este vaya haciendo cositas De bueno y de bonito Por supuesto que un espíritu es clave E importantísimo Para seguir con la defensa Y creo que el sabueso lava al puente Va a ser una cosa rara Pero que funciona Así que bueno Su tronco está interesante Por aquí yo voy a acompañar Con unos duendes en defensa Porque la verdad es que No me fío de nada ni de nadie Por supuesto que tengo Una bola de fuego lista Y preparada para todos estos puerquitos Que no molesten Ni un poquito más Metemos ya por aquí El tema de la clonación Por aquí tenemos un pequeño espíritu Viene su reina arquera en medio Y yo tengo que gastarme Un duende lanzalardos Porque si no sé que voy a perder la partida Nos mete un tronco El lava está empezando a pegar Haciendo daño Y ganamos otra partida Es que no me lo estoy creyendo Encima estábamos a terremoto Y el hombre tenía terremoto Pero bueno ganamos Y más 36 copas Voy a hacer una última modificación Al mazo ya para culminar Mira yo os juro Y os prometo Que no sé lo que está pasando hoy Porque luego subo un mazo Que es bueno En plan que está hecho para ganar Y ni me va tan bien Pero bueno Vamos a cambiar de vuelta Mis dos cartas esqueléticas Por otras dos cartas esqueléticas Y vamos a intentar Que sean distintas De forma constante Por cierto el clon Está siendo espectacular en este vídeo Pero bueno La cuestión Que me interesaría a mi meter Pues ya que hemos gastado Casi todas las cartas esqueléticas Que mira que hay muchas Vamos a hacer el combo más No Te iba a meter un cementerio Pero es que con el cementerio No me ayuda el clon Entonces vamos a meter Los dragones esqueleto Vale que hasta el momento No los he metido Y la verdad que tenía Bastante ganas de ponerlos Y voy a meter también El ejército de esqueletos Para jugar así un poquito A que tenga un mazo bait Pero ahora si que tiene Muy muy mala pinta Ok Finalicemos Mi amiguísimo PS letras asiáticas No sé qué No sé cuánto No entiendo por qué se llaman así Tan extraño Pero yo la respeto Y les adoro Quiero ciclar mis abuso de lava Porque pues es mi única prioridad Y por cierto Vaya barril De barro los más táctico Bueno lo que quería decir Es que por cierto El emote No me gusta mucho La verdad O sea como que lo estoy utilizando Y es como que No me convence No me parece muy bonito Encima no sé qué sonido hará Porque yo sabéis que Mientras grabo No puedo escuchar el juego Porque si no Tú no lo escucharías Y creo que es más importante Que lo escuches tú A que lo escuche yo Pero bueno Ese no es el tema La cosa es Ahora viene su habilidad especial Que se va a cargar Literalmente en la mitad Del ejército de esqueletos Pero por lo menos Lo defendemos Que al final es lo que cuenta Y es que estoy viendo Que tiene un mazo De bridge band De momento con arquero Guapete dorado Barril de barro Seguramente mago eléctrico Y algún tipo de ataque fuerte Del lado contrario A ver Yo como quiero realmente Defender al taladro Pues mira voy a hacer Una defensa Un poquito Un poquito Si no miras no está Que sabéis que hoy Está siendo un poco Nuestra especialidad Vale así que bueno Metemos espíritu más duendes Que tampoco ha ido mal del todo Y por aquí vamos a defender A este señorito feo y malo Con el lanzalarditos Tengo la esperanza De meterle bola de fuego Al arquero Y acompañar a mi ataque Con dragones esqueletos Yo sé que él tiene tornado Así que de momento No gastamos el clon Y como tenga bola de fuego Me hunde el día Eso te lo digo de corazón Pero bueno De momento va a defender Por aquí con arquero Por ahí con mago eléctrico La verdad va a pegar encima En la torre Con el guapete dorado Y yo estoy un poco tristón Porque estoy convencido Al 57,9% De que encima tiene tornado Así que mi clonación Va a ser un poquito Poco útil Vamos a decir Vale Entonces mira De normal no me defendería Este mago eléctrico Pero como tan solo me cuesta Uno delixir No recibirme 900 rayazos Pues lo voy a gastar Porque creo que me merece la pena Y voy a comenzar de vuelta Con mi sabuesito En esta ocasión Defendiéndome del taladro Con el ejército de esqueletos Que es algo que antes Nos ha fallado Pero bueno Eso no se defiende Porque solo pega un golpe En la torre Que nos da bastante igual Y de hecho estoy por defender Con el lanzalardos Otra vez al fantasma A ver Si mete el taladro Cambiamos la idea ¿Vale? Pero en principio Con lanzalardos Yo creo que voy bastante Bien Nada Vamos a meter el ejército Así que bueno Buen ejército por aquí Para ir cubriéndonos Las espaldas De cualquier tipo de malicia Como bien veis Efectivamente tenía el tornado Y este sería un buen momento Espectacular Glorioso y magnífico Para meter por aquí La bola de fuego Por desgracia He activado la torre central Porque me he puesto Un poquito nerviosito Por aquí metemos la clonación Sumago eléctrico que aparece Pero va a perder la torre Sin lugar a dudas Y a ver Me está gustando lo que veo Porque estoy viendo Mucho spam Encima por aquí vamos a meter El ejército de esqueletos Que va a ser muy bueno Para terminar ya con todo lo del rival E inclusive voy a seguir presionando Con más dragones En la parte en medio Simplemente por molestar Aparece el tornado Que esta vez sí que es muy bueno En defensa Y se gasta el arquero Que eso es un poco la clave Entonces mi problema Es el siguiente chicos Y es que si ahora mismo Empiezo con lava Hay posibilidades muy altas De que yo pierda la torre Por culpa de un ataque De estos express Pero bueno Gastamos por aquí los duendes Que son perfectos Para predecir al cañón Como bien veis Este no va a golpear Ni una sola vez en mi torre Mientras que el lanzalardo Se va reventando al barril Bueno al taladro este de duendes Y a ver Me puede hacer el caballero dorado En medio Que sería de lo más molesto Pero es que el fantasma También molesto O sea realmente Lo que me molesta Es no tener cartas Que sean capaces De lidiar con todo esto ¿Vale? Pero bueno el ejército Este es muy bueno Su ulti no está mal Pero no la veo del todo correcta Y por aquí va a aparecer Mi segundo lava Y es que no solo Sino que encima Acompañado de un clon Un clon bastante jugosón E interesantito Así que bueno Sé que la bola Tiene que ir 100% Destinada al arquero Porque es el que Sin duda alguna Más nos molesta Y que el ejército de esqueletos Va a aparecer en la parte en medio Porque también es súper importante Él seguramente Intento es lo que cuenta Así que bueno No es mal daño Pero pasa que ahora mismo No tengo nada Para el cañón con ruedas Encima se le están empezando A acumular los arqueros Y las cositas Y a mi me da un poco de pánico Pero bueno Mi lanzalardo es que aparece por aquí Por supuesto que Este espíritu es el más importante De toda la partida Junto a este ejército de esqueletos Porque si no Nos destrozan en 19 pedazos Y por aquí estos Dondes de lanzar Son clave para terminar Del todo con el arquero Voy inclusive a meterte Por aquí más dragones Porque necesito matar Ese fantasma de forma urgente Y ya mismo Y va a pegar una en la torre No, no lo puedo permitir Hay que meterle un espíritu por aquí Viene su mago eléctrico Me ha pegado un golpe en la torre Y amigos y amigas No sé ahora mismo Cómo ciclar Tiene el guapete dorado Que lo va a tirar al puente En compañía del arquero Yo le tengo que meter aquí Una buena bola de fuego Para que este me deje tranquilo El caballero viene por aquí en medio Así que mucho cuidado con él Nos tira el tornado Mucho cuidado porque el taladro Empieza a doler muchísimo en la torre Y perdemos la partida Mirad Tenía que tocar una derrota No pasa nada Le hemos dejado la central a 1200 Que ha sido un buen intento Pero no ha podido ser Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis dejar un buen like Y también suscribiros a mi canal Para ver contenido de Clash Royale Todos los días de mi vida Y de la tuya Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós